Continuamos ¿Qué tal grupazo? Real Madrid, Inter y Leipzig Shakhtar El único representante ucraniano en esta fase de grupos Shakhtar 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 Puedo ir a cualquier grupo Grupo si con Bayon quedan tres Benfica, que solamente puede ir a algunos grupos porque ya esta Porto y Sporting Lisboa en caso saliera un grupo en donde ya esta Porto y Sporting se sortea nuevamente Grupo H con Eintracht y Atlético de Madrid solamente dos para concluir Grupazo, Benfica, Eintracht, Eintracht vuelve a jugar contra Benfica desde la época de la Europa League, en el 2019 el siguiente es Salzburg, MC Salzburg el campeón austriaco, multicampeón austriaco que también puede ir a cualquier grupo puede ir a cualquier grupo Salzburgo Segunda participación consecutiva Salzburgo va al grupo E y nuevamente volverá a enfrentarse al Milan al AC Milan como lo hizo en el 95 Salzburgo Milan un clásico ya, un clásico europeo y solamente queda un equipo este equipo este equipo es Borussia Dortmund por dirección lógica Borussia, si Borussia 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 tiene que ir al G con Porto Juventus si efectivamente obviamente por deducción lógica Norman Valheim y así concluimos los equipos del tercer bombo y vamos al a la última fase vamos al sorteo a sortear la última los equipos del último bombo a definir los grupos se vienen se viene una definición emocionante ah